Enrique Ruiz Escudero, el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desde luego ha tenido que enfrentarse a cosas muy complicadas en los últimos años de mandato. La última de ellas, la supuesta pandemia de la viruela del virus que afecta especialmente a la capital española. Eso sí, Enrique Ruiz Escudero parece que no quiere quedarse durante mucho más tiempo en la Comunidad de Madrid y es que ya empieza a hacer sus pinitos para convertirse en el próximo candidato del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón, algo que decidirá el equipo de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aún quedan unos cuantos meses para las elecciones municipales y Enrique Ruiz Escudero ya ha empezado a dar sus primeros pasos de cara a abandonar la Consejería de Sanidad. Pasos en los que algunos podrán verse beneficiados, ya que Enrique Ruiz Escudero ha sacado 12 plazas de libre asignación dentro de su equipo de la Consejería de Sanidad, la cual abandonará presuntamente dentro de muy poco.